¡Hey! ¿Qué tal? Gente hermosa, yo soy RubyGames y bienvenidos a una nueva partidita de J2. Y en esta casa vamos a jugar con Dawnbreaker y quiero usar la faceta de energía solar, porque básicamente cuando damos un golpe a un objetivo con luminosidad potenciada, que viene a ser lo que es nuestra tercera, pero al último golpe, ¿me entiendes? Al crítico. Creo que después de tres golpes... Ataques requeridos, tres golpes, exacto. Al tercer golpe, pues das un crítico y esa es como la potenciación, ¿no? De la Dawnbreaker. Cuando das esos golpes, básicamente reduces el tiempo de cooldown de las habilidades que tengas. Así que me parece una muy buena faceta. El otro que es Martillo Reluciente, cuando está en el suelo, Martillo Celestial, cura a los aliados y daña a los enemigos. No es que sea mucho de mi agrado, ¿sabes? Prefiero utilizar la otra que me da más facilidad para ir peleando constantemente. Ahora se ve que va a ser una partida medio complicada, así que vamos a ir interpretando más o menos qué es lo que puede llegar a venir con nosotros. Yo imagino que va a ser algo tal que así. En mi cabecita está que podría ser así. Hay una pequeña posibilidad. Pero lo vamos a descubrir con este muchachote. Sí, posiblemente sea así. Vamos a irnos. Magic. Y voy a ir proyecto Bracer. Estimo que voy a utilizar un brazalete. O sea, mi predicción es que voy a utilizar un brazalete y voy a ir directamente en mi bota de poder. No, posiblemente vaya bota de fácil. Posiblemente. Ya lo vamos a ver. Y una de las cosas que quiero sacar en esta partida va a ser Cetro. Querí por mi Cetro. ¿Por qué? Porque vamos a otorgar a nuestro equipo una mayor facilidad en las peleas de desenvolverse. Porque van a estar más seguros pensando en que, ah, va a tirar última la Dawnbreaker. ¿Y qué va a pasar con esa última? Que lo vamos a curar a todos. Le vamos a dar regeneración. Porque te lo leo. Guardiana Solar. ¿Reduce el tiempo de canalización? Sí. ¿Y aumenta la curación y la duración total en el aire de Guardiana Solar? Sí. Hace que los aliados en el área de destino tengan evasión mientras Dawnbreaker está en el aire. Exacto. Guardiana Solar se puede lanzar de nuevo tras despegar para aterrizar antes de tiempo. Mientras está en el aire, el punto de aterrizaje de Guardiana Solar se puede desplazar a una velocidad de 200. Ok. La curación por pulsación va de 60, 90 y 120. El tiempo de al aire de 3.5. Evasión de 60%. O sea, esto es bastante bueno para nuestro equipo. Cuando esté más que todo en medio de la Ultimate de Facer's Void. Obviamente, no vamos a esperar solamente que tire Ultimate, o sea, que tire la cúpula para tirar nuestra Ultimate. Ojo. Vamos a ir dándolo en cualquier situación o u ocasión útil de contrarrestación. No sé cómo decirlo. En la ocasión que veamos que podamos contrarrestar una pelea, que podamos voltearla. A ver, donde los equipos sí necesitan más que todo nuestro HC. Necesita regeneración de vida. Y evasión, pues ahí es donde vamos a lanzar nosotros lo que es Guardiana Solar. No me jodas, amigo. ¿Me dice? No. Se moriría, sí, pero... Pero necesitamos de Lina. Bien, buenísima, buenísima. First slot para la Lina. Y nos vamos a nuestra línea corriendo. Porque Facer's Void ya va a tener ventaja de niveles. Error nuestro quedarnos ahí, pero bueno. En fin, nos llevamos un poquito de experiencia. Ok, como estimamos, vamos a ir a un brazalete. Vamos a proyectarnos... ¿Sabes qué? Tal vez incluso... Ah, es su port. Interesante. Me cago, tío. ¿Por qué no viene? Tiene botas, ¿no? No, no, no. ¡Ey! ¿Es tan rápido? ¿Así nomás? No. No tenemos el suficiente daño. Tengo que acostumbrarme al daño. Ok. Ya es momento de jugar un poquito más en serio. Vamos a empezar a denegar lo que son sus cripsitos. Bueno, sus maguitos. Y vamos a intentar que no nos denieguen a los nuestros. Ok. A veces necesitamos palmear con poderes. A veces. Ahora mismo nos estamos quedando sin mana. Lástima. Oye, ¿qué pasa? Estoy sintiendo que... Estoy sintiendo que los crips no me tiran bola. Les vale. Vamos a pegarle de vez en cuando al Facer's Void. Aprovechando más que todo cuando... Cuando el support enemigo no esté. Seguramente se estará haciendo un puntito por ahí. Vamos a darle... Me voy a guardar el puntito. O no. O le doy a la tercera. No lo sé, amigo. No lo sé. No lo sé. Tengo mis dudas. Menos mal que no sea el nuestro. Y ahora llega el juego. Bueno, empieza el juego de denegación. Ese juego de denegación le va a dar más a él que a mí. Vamos a aprovechar a pegarle cada vez que tengamos la oportunidad. Ojo, ojito, ojito. No le van a hacer absolutamente nada a lo que viene a ser el Void. Digo, a la Maiden. Y vamos a ir pegándole poco a poquito a lo que... Ah, muere, muere. Ah, lástima. Me van a cerrar. Lástima. Lástima, lástima. Vamos a comprarnos ya nuestro Razer. Y... Este... Oh, mierda. Eso no me lo esperaba. ¡Carajo, que te pegue a ti! ¡Ah! Y vale, bueno, ya me lo esperaba. Muy buen Body Block por parte de Maiden. ¡No! ¡Aléjate, Sonso! ¡Ay, menos mal, lo mató! ¡Meno mal! Nos vamos a comprar las botitas más. Y con eso estaríamos de lujo. Lo tenemos para velocidad de ataque. Donde vamos a ir pegándole constantemente a Facer el Void. Y ahora incluso se puede morir. Si se confía, se puede morir. La primera es mucho daño de nuestra parte. Nos vamos a hacer a los estúpidos nomás. Como que... Ah, te quiero denegar nomás. No creo que mueras y no sé qué. ¡Muere, cagada! ¡Ay, no te puedo creer! No calculamos. No calculamos. Madre mía. Madre mía. Pero bueno, no pasa nada. No tengo ningún problema. Porque ahora me voy a ir a farmear un poquito aquí. Y ganar un poquito de experiencia. ¡Epa! Estoy viendo un pequeño... Así. ¡Hijo de la grandísima! Estoy aguantando ya ahí para que no le... Ah, 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 ah. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Llevarnos a los Kriks por otro camino para que maten al Maguito. Y el Maguito, denegado. Vámonos. ¡Eh, eh, eh! Maiden de mierda, tío. Maiden de mierda. ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas de llevártelo, malditos Kriks! Vamos a comernos un tanguito porque ya estamos bastante débiles. Estamos bastante desgastados debido a que los Kriks son mucho más fuertes. Voy a intentar hacer que se pushe de la línea, ¿ok? Me conviene un poquito que se pushe de la línea. Y no me está gustando que se estén adelantando tanto. Eso me da un mal augurio. Completamos nuestras botitas de poder para aguantar un poquito más en la línea. Y vamos a ir pegando Kriks para poder regenerar un poquito de vida. Y al mismo tiempo refrescar nuestros cooldowns. Tercera habilidad. Segunda habilidad. Es que será lo adecuado. Está pegando. Está pegando, está pegando. Ok. Terminamos de regenerar vida. En esta partida tal vez me sirva una mata magos. Mira. Así te esté hueveando la mata magos. Podría llegar a ser útil. Ojo. Minutos 7. Atentos. 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 Atentos 7. Estamos a minutitos 6 ahora mismo. Y me voy a llevar estos Kriks para poder farmear. ¿Qué tenemos que estar abajo? 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 Uno. Dos. Tres. ¿Listo? ¿Esta wave de Kriks será que viene más acá? Que definitivamente ellos no van a venir a por la runa. Así que voy a intentar pushearme esta línea. ¡Banda! Tomada por saco, tío. Qué manera. Qué manera de llevarse el clip. Ok. Es momento de... Ah, no, no. Ya está la maiden. Menos mal se acordó, eh. Pensé que era de las que no se acordaban que había runa de... De experiencia. Sí, vamos a una matamagos. Me gusta la resistencia mágica que nos va a dar. Y al mismo tiempo la velocidad de ataque. Sé que es un poco precipitado, ¿ya? Pero... Déjame, déjame, déjame probar. Déjame probar. Oh, mierda. Carajo. Carajo. Me tiró ahí. No pensaba que se tiraría ahí, pero bueno. ¿Saltas? ¿Saltas, saltas? Ah, tú no saltas. A ti te da miedo saltar. ¡Ay! Y eso duele. Lo sé. Lo sé. Duele. A veces quejarse tanto es en vano. Y a ver. Matamos, ¿no? Sí, la maiden murió, pero... Dime que lo matamos. Ese maldito. ¡Ay, estoy muerto! Ese Clover lo condenó al Void. Lo deben estar flameando. Lo condenaron al Void. Pero bueno, no pasa nada. Uy, uy, uy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde vas? No pasa nada. Vamos a empezar a jugar un poquito más... Tranquilitos. Ya que tenemos ulti, vamos a poder contestar en otras líneas. Ahí se va. Rubik con filacteria. Rubik ha sido medio. Ha tenido que ser medio porque... Para que... Tenga filacteria. No jodas. Me interesa mucho lo que haga el... El Pugna. Salvo por el... Salvo por el... Perfecto. Vamos a ir persiguiéndolo nomás por aquí. Pa. 3, 2, 1... ¡Bum! 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 Listo. Con paciencia nada más. Con paciencia y buena letra. Se hace un poema. De lujo. Así que... Vamos a intentar sacar esto. Un lotito para mí. Por si acaso. Oh, genial. ¿Esto cuánto cuesta? 300. No, no alcanzamos a mí. Estamos atentos a la parte de abajo con nuestra última, por si acaso. Estoy atento, estoy atento, estoy atento. Puede ser que aquí abajo nos... Digo, que aquí arriba nos necesiten. Estoy atento con el TP de abajo. Pártalo. No sé si lo quiere matar al bloco o no. No tengo idea. Y se murió. No mames, lo matas, huevón. Dios mío. No pensaba que se muriera con la segunda, pero claro. Tiene filacteria, ¿no? Tiene sentido. Entonces, espera que se le acabe la batería. No, aquí ya no. ¡Ay, carajo! No nos debería poder matar. ¡Ay, coño! ¡Qué suerte! No sabía que la batería le cargaba tan rápido. Porque apenas la usó y ya estaba volviendo a utilizarla. Tranquilo, Clockware. Que la vas a pasar muy mal. La vas a pasar muy, muy mal. Aprovechando que nuestro equipo básicamente no está teniendo peleas muy cerradas. Esta vez con un Slardar. Con un Clower. O sea, dentro de ellos. Si no me están buscando a mí. Voy a irme por un ítem un poquito más agresivo. ¿Ok? Esto y... Lo voy directamente a los... No, de hecho está bien. A ver, quiero revisar. Cinco, nueve, cinco... Sí, estoy bien. Pues vamos arriba porque no tenemos ningún problema con la ulti para llegar. Mátalo, 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 mátalo. Listo. Quería farmear arriba porque son así. ¡Coño, oye! ¡Qué pisa! Voy a intentar llegar ahí. Oye, oye. ¿Qué ha pasado? ¿Hay cuatro héroes conmigo? No, tres héroes conmigo. Y aquí no puede matar a un Void. No puede matar a un Rubik. ¿Qué es esto? Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a llamar a lo suficiente la atención como para que ellos digan... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Vamos a ir a matarlos ahora. Bueno. Perfecto. Ahora queda este nomás. Les han hecho un stack gratis ahí. Ok, no tenemos ulti-mate. No tenemos... Sí tenemos TP. Pero no voy a TP ahí. Voy a TP arriba para farmear un poquito más. Y de qué modos también poder pushear la línea, ¿no? Vamos a intentar romper torresita por ahí. Me ha lenteado, pero... Pero ¿por qué? Me tiré todo, me tiré todo. Vamos a intentar recargar nuestra ulti-me y lo más antes posible. Para poder llegar a esta historia. Carajo. 12 segundos. 8 segundos. 5 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Espero que regenere la suficiente vida como para... Bien. Vamos a aprovechar nuestra... Esto es malo. Ay, me va a doler. ¡Oh, no, vengan, mío! ¡Ay! Pega, pega, no más ya, pega, no más ya. Estamos un poquito medio mal, ¿eh? Medio mal. Bien. Ok, 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 ok. Y creo que no le cargó la congelada a tiempo, ¿no? Seboy se está salvando mucho. Mucho, mucho para mi gusto. Están empezando a armar muy bien los del otro equipo y se están metiendo muy mal los de nuestro equipo. ¿Quién es el medio nuestro? La Lina. Ok, simplemente nos queda palming un poquito más. Y así vamos a ir recargando lo que es nuestra ultimate. Aprovechando que tenemos... Para recargarlo lo más antes posible. ¿Vendrán? ¿Por qué no te vendrán? Tal vez venga pugna. Tenía una opción. 20 segundos. Y cada vez menos. No llego. 15 segundos. Y cada vez menos. Sí, lo rompes, lo rompes. Perfecto, vamos a romper esa torre. A ver si podemos llegar a romperla. No sé si sea... Así, pero... No, de cara. Carajo, vete. Maldito voy. Ya nos puede controlar. Lamentablemente. Ok, solamente nos queda llegar a lo que es nuestro... Nuestro cetro. Tranquilos. Ese clockwork. Le vamos a cerrar la boca. Sin embargo, necesito que Lina haga un poco más... De impacto. Que tenga un poco más de impacto. Jaquira está jugando medio medio. Mira. Un cerro. Vaya mierda de... Guardia ha metido ahí. No puedo llegar con la ultima idea ahí. No es útil. No es útil, no es útil. Vamos a ir a farmear al bosque nomás. Aquí no hemos podido romper. Estuvimos a punto de romper. Pero bueno, aquí tampoco la gente no se preocupa mucho por romper. Se van más por... Se van más por el pelear, pelear. Me están hablando demasiado. Me están estresando. Me están insultando entre ellos. En nada nos van a insultar a nosotros igual. Porque tampoco pueden... O sea, no pueden sobrellevar sus desgracias tampoco. Daño, giroscopio, sí. Ay, vete, 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 vete. Uy, Lina casi se va al cielo de los capibaras. Que se acaba en el cielo de los capibaras. Capibara, 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 capibara. Nos retorcedemos un poquito porque no me fío. Posiblemente incluso Clockwork tenga visión ahí. Y nos inicia con... Vamos a ver si hay ocasión. No hay ocasión. Aquí tampoco. Pero ya podemos maxear un poquito más lo que es nuestra última. No podemos perder en la parte de medio porque hay una Slardar. Slardar con Daga. Slardar con Daga, precisamente. Me gustaría que la Crystal Maiden también en vez de criticarles tanto. O criticarnos tanto también a nosotros. Se pusiera a hacer algún stack. Que sería bastante útil. Si no es para mí es para el mono. O la Lina, en fin. Se lo pueden llevar el stack. Me voy a ir a la parte de abajo a parmear. Cuidado, eh. No quiero comprar el desodorito todavía. Perfecto. Acabamos de evitar que muera Maiden. No sé si logramos hacer algo en contra de ellos. No. Solamente logramos evitar que Void tenga una kill más en contra de otro. Eso ya no podíamos controlar. De modo, a farmear un poquito más. Mono está súper tranquilo farmeando abajo. Voy a tener que estar súper tranquilo yo también farmeando por acá. Lástima, nos están invadiendo el campo. No sería sorpresa que me vengan a matar también porque... ¡Ay, mierda! Ese Rubik, tío. Ese maldito Rubik. Ese maldito Rubik. Ese maldito Rubik mete poderes mucho mejor redireccionados que este Hakira. Este Hakira es horrible para meter poderes. Ese Hakira es una pena para meter poderes. Ese por estito vamos a farmear un poquito más. No nos falta nada. Queremos... Atributos y daño me serviría. Pero armaduras y regeneración de vida también me sirven un poco. Regeneración de vida y armaduras. Ese no lo vamos a salvar. No voy a gastar mi ulti para ir a salvar a un Hakiro. Y si nuestro mono no tiene daño... Y el mono está yendo cetro también. La puta madre. No me había fijado eso. No esperaba que sea así, pero bueno. No sé si tengo ambición acá, aparte de esto. Ok. Hay ocasión de pelea. Objetivo Rubik. Me vio el puñetero Pugna, tío. Rubik va a intentar venir acá. Cuidado con esto, eh. Claro, le ha robado la ultimate a Hakiro. ¿Cómo no? Y tiene cetro. No, te puedo creer. Ese Rubik sí juega bien. Está jugando muy bien. Pero nuestra Lina no sé qué está haciendo. Se va a remontar, sí. Debemos dar un poquito de tiempo a esta partida. Se va a remontar. La esperanza. La esperanza, por sobre todo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hay que intentarlo. Tengo que irme a farmear a lados más ocultos. Al menos se rompió todo. Ellos van a estar metidos en la jungla de aquí. Así que toda esta jungla que van a estar ocupando, no la vamos a intentar tocar. Vamos a intentar reventar toda esta jungla de aquí abajo. Que nos daría alrededor de 400, 500 de oro. En el mejor de los casos. Y en el peor, pues vendría un mono a farmear aquí también. Porque necesita farm. Joder. Mira que tenías espacio, eh. Y aquí ya están en contra de Maiden. Maiden muerta. Pudo haber sido. Me voy a ir a la parte de arriba. Ellos no se esperan que farmecen su jungla. Ojo con eso. Así que vamos a tener un poquito más de cuidado ahí. Eh, Maiden ya está muerta. Así que no la vamos a intentar salvar. Oh, mira que bien. Uy, coño. Esa definitivamente no la cuenta. Y no vienen a por nosotros. De lujo. De lujo. No vienen a por nosotros. Se van a por los otros. A los que están aquí arriba. ¿Quién estaba ahí arriba? No sé. Hakiro. ¿Qué estaba haciendo ahí arriba? ¿Qué habla estaba haciendo ahí arriba de Hakira? Quiero pensar ahorita en un ítem indicado en el camp. Lotus definitivamente no es. Tipa, no voy a sacar ahora mismo. Chivas me interesaría. O en todo caso, mayas. Se salvó. Nuestro mono también. Pero, bueno, no contemos eso. Es cortesía de la casa. No importa si le quita vida con sus mayas. De todos modos, vamos a lograr matarlo. Tenemos a más de uno acá. Un poco de cuidado ahí. Porque está... Rubik. Perdón. Ay, carajo. Me mató. Pero si se detiene segunda. No sé si darle más daño. Porque en realidad nuestro equipo no está haciendo daño. El mono está haciendo algo de daño. Algo. Pero no lo suficiente. La lina tampoco hace demasiado. Vamos a darle menos 20 segundos. Voy a intentar llegar a un ítem que me ayude contra este desgraciado. Vamos a ir a la chica. Vamos a ir a la chica. Se va a morir el jakiro. ¿Por qué? Porque no sabe dónde pararse. No sé qué fue Ok, vamos a intentar Desavanzar la línea De escuchar Y así al menos vamos a tener un poquito de De ventaja Bueno, algo, no sé Dame una esperanza, por favor Vamos a estar atentos a la parte de abajo Porque si bien aquí arriba pueden matarnos Sí, bueno ya no Porque hay dos menos Las otras líneas pueden estar Muy mal paradas No, no es un problema No, no es un problema A menos que tire ahí cúpula Cuidamos al monito Ahí por ahí Carajo Ok, aquí Perfecto Mátalo, mátalo Maiden, 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 maiden Saca de la mierda Eso, perfecto Y vamos a ir recargando nuevamente Lo que es guardiana solar Por medio de lo que es nuestra luminosidad Pero potencial Para lo cual nos vamos a tener que ir a farmear al bosque Porque esto nos va a quitar el farm de acá Bueno, que él siga farmeando No me da igual Él tiene la capacidad de romper esto Tiene más velocidad de ataque que yo creo No Bueno, pues romper Vamos a ir recargando nuestra última Vamos a ir preparando nuestro courier Para que vaya comprando ese ítem De la mallita La cota esta ¿Qué es? Malla de placa ¿Cuánto tiempo? 25 segundos 18 segundos 14 segundos Mira como está bajando el tiempo ¿Y tú qué? 7 segundos Y ya tenemos otra vez Listo Está otra vez listo La ultimate En este caso ya no va a morir nadie Y estamos empezando a ser mucho más molestos Arriba podríamos ir Sí Aquí no nos vamos a meter Porque hay un Ey, ese clock me puede morir Muere Ay, muerto Ay, se murió ahí Oh, demonios No nos fijamos en eso Pero eres un pendejo Ay, coño Quería tirar justo ahí La La ultimate Hay que alejarnos Hay que alejarnos Ay, no ¿Por qué? Broma era Broma era Broma era Vamos a tirar nuestra ulti De ser necesario Voy a tirar la ulti De ser necesario Eso Si me gusta Bien, perfecto Lo mata el mono No necesita nuestra ayuda Estamos atentos al boy Porque el boy va a intentar Tirar una crono o algo Cuidamos al mono Cuidamos al mono El mono hay que cuidarlo Me importa Me importa un culo El hakiro El importante es el mono ¿No matará? Tal vez si, ¿no? Un igual lo voy a intentar No, mono No, mono Muere Uy, menos mal Uy, mono Es susto me das Hermano Y ni siquiera Y ni siquiera hemos sacado Item nivel 3 todavía O sea, no lo tenemos Vamos a ir recargando Nuestra guardiana solar Vamos a ir recargando Un poquito de la maná Cambiando nuestras botas A inteligencia Ahora sí Yo creo que estamos En el momento De acuerdo Para sacarnos Eh Oh, no Coño Mierda ya Bueno Ya es demasiado, ¿no? Sí Ah, no Oh, mierda No No ¿Sabes qué? Estaba pensando en tonterías Vamos a una BKB Vamos a una BKB Hasta como no lo pensé antes Error mío Error mío Pero bueno Me estaba divirtiendo La partida Básicamente para eso Es este juego Para divertirse, amigo Para divertirse Así que disfrútalo Lo más que puedas Sé que vamos a renegar Eso es inevitable Vamos a renegar Pero Aún así Para no renegar tanto Lo mejor que puedes hacer Es ir muteando a todo el mundo Así lo disfrutas Así no reniegas tanto Reniegas con las cagadas que hacen Sí, pero no va a ser suficiente No te va a amargar el juego Eso Eh Concha tónica En este caso Esta nos da resistencia A efectos negativos Sería genial Pero la armadura Y atributos Nos vienen increíbles También Armadura y resistencia A la magia ¿Qué más da? Armadura y resistencia A la magia La única ceremonial Me gusta Maná Resistencia A efectos negativos Resistencia a la magia Nos están castigando Con mucha magia Vamos a ir por este ítem Ya que no tenemos Mucha resistencia mágica Solamente Lo que es la mata magos Un poquito más tanques No nos hace nada malo ¿No? En la parte de abajo Sí En la parte de abajo Nos falta Pushear mucho Voy a ir tepeando Al fin Acabo tengo 6 tepes No creo que necesiten De mi ayuda Próximamente No creo Quiero farmearme Todo lo que está ahí abajo Y quiero saber Si tienen ward aquí Lamentablemente No me he traído mi sentry Está en mi cabeza Me he olvidado Está en la mía cabeza Me he olvidado Bueno Llego a los otros Creeps Cada vez más cerca De nuestra beca B Esto nos va a ayudar A estar mucho mejor Parados en la parte De la pelea ¿Sabes? Cuando estén peleando Vamos a poder estar ahí Tranquilitos Haciendo mucho daño En especial porque Nos vamos a sacar De soledito Pero después Después de la beca B Aseguraremos un poquito Nuestros ítems Para cuidar A nuestro equipo Y ya después Vamos a pensar En ítems un poco más Personales Un poco más Nuestros Mientras no me busquen A mí Creo que estamos bien No Necesito que pelea Alguien importante Si no pelea Alguien importante No necesito Meter Últime El mono Si pelea Todavía te creo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Intentando dar un poquito De todo A todo el mundo ¿Viste cómo Casualmente No se murió Crystal Maiden Casualmente No sé ¿Se te ocurrió Fijarte por ahí De pasada Que la Maiden No ha muerto Por algo Yo pienso que ha sido Porque nuestra ultimate Acababa de salvar A toditos en media Crono Esa es la magia Del cetro En downbreaker Que puedes voltear Peleas Completamente Perdidas Porque la regeneración Que te da Y la evasión Que da En medio de este Radio de guardiana Solar Es increíble Y ya tenemos Nuestra beca A ver Nos están quitando Pero igual tenemos Beca Debería irse A Lina Porque Lina Si puede morir Y yo ya no tengo Guardiana Solar Para dar Y no lo voy a gastar Solamente En eso Bueno Vamos Quiero puchar A otra línea No sé Qué está haciendo La pelea ya ha terminado Ya hemos puchado A ver si Un poquito Se ubican A ver Lo mejor es romper esto Tal vez incluso Romper esto Es que es Es ridículo No La pelea ya ha terminado Voy a estar atento Voy a estar atento Voy a estar atento Tal vez necesita Mi ayuda Tal vez no Al fin y al cabo El mono es el más importante Ahorita Ay Por Dios Eso sí es peligroso Oye ¿Qué es esto? Una lluvia De stunts Ni siquiera Me he dado tiempo A meter La La BKB No Mola Por eso yo les he dicho Mejor puchar esto Y romper esto Es que hay que pensar un poquito Mira Una de las cosas Que hace mal Que no me gusta A mí que hagan Es por ejemplo Agarras y rompes esto Ok La rompiste completamente ¿Quieres seguir con este Estito? Esto de aquí Esta cosita chiquita Eso podemos romper Ok Eso ¿Por qué? Porque en esta ocasión Tenemos a Lina Y solamente estaba Rubik vivo Y uno más creo Lina podía pegar Tan tranquila esto Eh Mono podía pegar Tan tranquilo esto Pero Empezaban a molestar Y han defendido Torres Así que Lo más adecuado es Cambiar de objetivo Cambiar de objetivo Rompe acá Rompe acá Divídelos Divide y vencerás Más fácil Y se muere Pero bueno Eso básicamente Eso básicamente Sí se muere Sí se muere Sí se muere Bien Perfecto Y podríamos habernos Hecho esto más Este tormentor Que para bien o para mal Para cualquier Hubiera servido Eso Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios No voy a tepear A ese lado Sí voy a molestar De lejos Pero no voy a tepear Ok Ok Estaba dentro del presupuesto No quería gastar La BKB tan pronto Ok Necesitamos Necesitamos que venga el mono Ok Aparezco Sería un item No me quiero meter Porque el Void Porque el Void está ahí El Void está planeando Tirar cúpula Y si la tira Mientras yo estoy Dentro de la cúpula Ahí sí No Uy Menos mal Sigue viva La concha de su hermana Es para aquí arriba He caído encima de eso 140 de cooldown Ah que es eso Tal vez abajo Voy abajo Voy abajo Voy abajo Voy abajo Porque aparte de que Es una gran cantidad de oro Nos va a servir Para poder Pushar la línea Adecuadamente Y aparte Recuperar Guardiana Solar No hay Void No deberíamos morir Con el Slardar No deberíamos morir Pero ya voy a ver Que puedo hacer 18 segundos ¿Será que me hago Tormentor solo? No, no creo No, no llegó No llegó No llegó ¿Están viniendo? ¿Será? Ok, no creo No creo que venga El Slardar Hasta aquí atrás Ay, si viene Ay, si viene Ay, carajo Adiós 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 Quiero vivir Quiero vivir No molestes La pasé mal La pasé muy mal Pensé que me voy a morir Pero sobreviví Y fui al lado de mi equipo Ahora no tengo Guardiana Solar Y debo volver a recargarla Que susto Me dio el mono Coño Pensé que era un enemigo Ok, tiene nivel 5 Nos vamos por algo de más daño No sé, amigo No sé Quiero aguantarle más al Slardar Coraza de asalto Vamos a ir a unas cuiras Ok, quiero daño Sí, pero unas cuiras Están genial El mono evidentemente Tiene que ser El que va a agarrar a la Aegis Él necesita a la Aegis Intentamos Pero bueno Estoy recuperando Guardiana Solar Por si acaso Quien sabe Le da las ganas De tirar al Void De su cúpula Me estoy guardando yo Por si acaso Mi Guardiana Solar Pero vamos a cambiar Ya por esto No me interesa mucho ¿Qué cosita tienes para mí? Vida Daño y fuerza Daño no quiero Vida quiero Más tanques Más resistencia Un poquito más de ayuda Para nuestro equipo Y todo genial Me gustaría darle Al talento de Más 80 de velocidad Y alcance de lanzamiento Para nuestro martillo Que es muy bueno Toma Ah, te asustaste Te asustaste ¿De su cúpulo? ¿Mi Ojo aquí, cuidado Vamos a seguir molestándole No Sí No Ya sé Mira, 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 mira Mira ese alcance Mira ese alcance Ay, madre mía Oh Belleza Todos los principios pueden ser complicados Todos los inicios pueden ser un poco molestos Puede ser que te molesten los enemigos Que te estén toxiqueando Te dan ganas de dejar Dices, bueno, sabes que ya no quiero Ya no quiero, me he cansado de tanto toxiqueo Incluso los de tu propio equipo te pueden estar toxiqueando Como la maiden un poquito ahí toxiqueando de por medio Pero siempre, siempre Mantén la calma Tranquilízate, respira hondo Y ve qué es lo que puedes hacer ¿Ok? Vamos a ver sus waltzismos Ve lo que puedes hacer Las partidas siempre se pueden salvar Pero Para eso Tu equipo necesita jugar Moderadamente bien ¿Ok? No sirve Que tú te esfuerces Que le des todo Que le des todo Y que este simplemente se vaya a Ferear, 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 ferear A propósito O sea, ahí ya nos caga un poco Se puede salvar todavía Pero nos caga un poco Y que digamos El otro ya también está jugando mal Y el otro está jugando mal Y el otro está jugando mal Ahí no se salve, es insalvable No lo puedes hacer todo tú solo Pero Te recomiendo Mantén la calma Intenta mutearlos O sugiérles a todos Que se muteen entre sí Y jueguen a su bola Y ya, ya está Con eso lo vas a tener Todo, amigo Lo vas a tener todo Sin más que decir Espero que estés muy bien Que te haya gustado la partida Que te haya servido Y nos vemos En el siguiente video Chau chau